Nada puede cambiarme Aún me siento extraña cuando estoy sin ti Ha pasado un año duro de vivir Sha la 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 escribí esta canción por si tú regresabas Sha la 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 y aunque el tiempo no me cuenta nada Nada puede cambiarme, no, nada pero el recuerdo De la música y de tu voz suena aún en mis sueños Y me siento rara al volverte a oír Besos en un lado, ahora eres así Sha la 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 escribí esta canción por si tú regresabas Sha la 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 y aunque el tiempo no me cuenta nada Te quiero porque sé que puedo porque sabe el mundo entero el tiempo que te espero Quizá no pase nada, te pierdas las palabras, quizá todo es mentira si el amor te llama Nada puede cambiarnos, no, nada malo ni bueno Nadie quiso causar dolor y es que nadie es eterno Sha la 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 escribí esta canción por si tú regresabas Sha la 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 y aunque el tiempo no me cuenta nada Sha la 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 escribí esta canción por si tú regresabas Sha la 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 y aunque el tiempo no me cuenta nada Sha la 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 escribí esta canción por si tú regresabas Sha la 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 y aunque el tiempo no me cuenta nada